¿Qué es la delegación de la Plataforma Unitaria? Hemos tenido una reunión muy productiva, se nos ha informado de los objetivos de la cumbre que se va a celebrar el próximo 25 aquí en Bogotá, nosotros hemos también compartido cuáles serían para nosotros los objetivos fundamentales de esa cumbre, y por último, consideramos importantísimo que de esa cumbre salga un exhorto para que las partes regresemos al proceso de negociación de México, que constituye sin duda la herramienta fundamental que tiene nuestro pueblo para salir de la crisis política, económica y social que lo azota. Aplaudimos la iniciativa del presidente Petro, agradecemos a todos los gobiernos que van a enviar representación de altísimo nivel a Bogotá, para este encuentro, que pone de relieve los problemas graves que sufre nuestro pueblo, que pone de relieve cómo afecta a la comunidad internacional esos problemas, que evidencia que Venezuela requiere soluciones temporales rápidas, es decir, que no puede seguir difiriéndose los procesos, esta delegación nunca, desde que firmamos el memorándum de entendimiento, ha suspendido o se ha levantado de la mesa de negociación. Los diferimientos no han sido por esta delegación. Nuestra intención sigue siendo y seguirá siendo llegar a acuerdos que conformen el agotamiento de toda la agenda que nos acordamos en negociar, para obtener los acuerdos que requiere el país, para que hayan elecciones libres, para que hayan condiciones para que pueda recuperarse la economía venezolana y para que no hayan presos políticos ni perseguidos y cesen las violaciones de derechos humanos en nuestro país. Todo eso está contenido en la agenda de negociación del memorándum de entendimiento firmado en México. Creemos muy importante esta reunión, la apoyamos, vamos a seguir trabajando con el gobierno del presidente Petro y con todos los gobiernos que van a venir a la cumbre del próximo martes para lograr democracia, libertad, mejoría económica en nuestro país y mejoría social en nuestro país. Solamente así, nuestros venezolanos podrán quedarse en Venezuela en condiciones de paz, de convivencia, de acuerdo social, con reglas que se cumplan, con poderes autónomos y con respeto entre las partes a una convivencia pacífica a la que nos merecemos todos los venezolanos. Estamos en vísperas de la gran conferencia convocada por el presidente Petro, 20 países para hablar sobre Venezuela. En el entendido de que harán presencia, expresará cada uno de los países lo que considera con respecto a una solución, pero obviamente sobre la base de que el acuerdo tiene que ser entre venezolanos. Es un acuerdo entre venezolanos que implica naturalmente un cronograma electoral con garantías y levantamiento de sanciones en paralelo. Estamos en una búsqueda de soluciones. Yo quiero reiterar que es una circunstancia especialísima la que lleva a que el presidente Petro sea el convocante. Quiere decir que hay un reconocimiento de un liderazgo y que obviamente hace de Colombia un país garante en cabeza del presidente, de lo que allí salga. naturalmente no es fácil, pero no vamos a eludir ese compromiso. Queremos ser unos precipitadores y garantizadores de un acuerdo que yo tengo el pálpito que se va a dar. Yo creo que eso es así, Gerardo, porque el momento es, no hay otro. Y por eso esto lo queremos hacer, no de forma precipitada, pero sí aceleradamente. La coyuntura está dada. Naturalmente estamos hablando de unas elecciones del próximo año, se conoce la fecha, y dependiendo de lo que salga en esas elecciones viene otro proceso electoral en el 2025 que tiene que ver con los cuerpos colegiados y todas aquellas otras elecciones que deban tener lugar, gobernaciones, consejos, en fin. De tal manera que el reto es grande, yo aplauso a mi país y al presidente Petro por tener esta oportunidad, porque esta es una oportunidad del país vecino, una misma familia, va a haber un reencuentro de una familia que tiene que redundar en democracia y en reglas del juego claras para todas las partes que quieran participar libremente en unas elecciones que naturalmente no podemos postergar. Esperamos que tengan lugar con todas las reglas propias del sistema interamericano en el 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!